Ahora las clases de alemán. Mira, acá hay una palabra que se pronuncia Beisersauer. Entonces, la B doble obviamente se pronuncia como si fuera una B chica. La EI es AI. Y la otra B que parece una B grande es una ESET. Es Beisersauer, que quiere decir magia blanca. Aquí en una feria en Hamburgo.